¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengo mucho gusto, ¿no? De volvernos a comunicar, estar ahí dialogando y vamos ahora a presentar una parte muy pequeña pero importante del equilibrio que es un tema amplio como están viendo que es la relación matemática entre casa y CAPE ¿Vienes? Puntual esto pero también hay preguntas interesantes e importantes ¿Bien? Vamos a desarrollarlo y luego de esto ya vendría la parte final del equilibrio que es el principio de Chatelier ¿No? Eso es cómo se altera el equilibrio y se desplaza hacia la derecha o izquierda la reacción Y a eso vamos a verlo en otro video ¿No? Es un poco más amplio y sí va a ser una clase de media hora, 40 minutos ¿Bien? Así que les dejo la clase, estamos ahorita de vacaciones por eso estoy aprovechando para hacer más seguido estos videos Cuídense mucho, estamos hablando y sigan estudiando Bien, para ver este aspecto del equilibrio químico es muy importante establecer una relación matemática entre la constante CASE, constante con concentración y la constante del equilibrio CAPE con las presiones parciales de los gases Vamos a plantear cómo se establece ese vínculo a partir de esta ecuación general Usted podrá tener, como ya sabe, ecuaciones donde hay 3 reactantes o 4 tal vez y a la derecha un producto, dos o tres productos Acá estamos haciendo un ejemplo general con dos reactantes y dos productos ¿Está bien? Bien La relación es la siguiente, amigos Se establece esto Se puede demostrar matemáticamente, se puede comprobar este vínculo que hay entre las dos constantes Pero vamos a ir de frente a su relación ¿Está bien? Si no, vamos a demorar demasiado en el video Y sería así Para esta ecuación general La constante del equilibrio CAPE es igual a su constante KC Pero a esta constante KC hay que multiplicarle por R Que es la constante de los gases ideales La constante de los gases que hemos estudiado Por la temperatura ¿Bien? Ahí un momento nos detenemos y recuerda esto El valor de R que va a ser empleado en estos problemas Es 0,082 ¿No? Porque la presión de los gases está siempre en las atmósferas En estos cálculos Y la temperatura tiene que ser expresado en Kelvin Siempre en Kelvin Es decir, temperatura en grados centígrados Más 273 ¿Bien? Ya Ahora, entonces CAPE es igual a C Multiplicado este por RT Ya sabemos que valores va a tomar esto Y este paréntesis RT se eleva A la variación de moles de gas Variación de moles de gas Entonces es importante ver la ecuación que tenemos Por ejemplo aquí ¿Cómo se expresaría la variación de moles de gas? Para este ejemplo general Son los coeficientes ¿No? Porque las moles lo indican los coeficientes Entonces veamos así ¿Cuántas moles de gas hay en productos? A la derecha Son los coeficientes C y D Entonces acá sería C más D Y lo tomamos en cuenta los dos porque son gases Entonces moles de gases en productos Sería C más D Y eso le restamos las moles de gases en reactantes Y resulta que este es un sólido Como es un sólido El reactante B No se tomará en cuenta para hacer esta variación de moles de gas Y solamente sería entonces moles de reactante A Y así vendría a ser la expresión amigos ¿Bien? Operando esto de esa manera Va a salir de muchas preguntas de los exámenes de admisión Vamos a ver a continuación un par de preguntas Aquí no más rápido De examen de admisión de la UNI Y se va a dar cuenta usted que son preguntas directas ¿No? Y son preguntas que han venido antes Cuando dicen que los exámenes serán más difíciles A ver, veamos aquí En esta pregunta 1 Como ya hemos leído ¿No? El texto Lo remarcamos en muy corto Dice Calcule la relación Kc entre Kp Acá me están pidiendo Calcular La relación Kc entre Kp Esa es la incógnita ¿Bien? Calcule esa relación A la temperatura de 1000 Kelvin Esta reacción se está realizando A 1000 Kelvin Y además se sabe que R es la constante universal ¿Bien? Amigos, está solo para reemplazar Vamos a reemplazarlo A ver Quiere Kc entre Kp, ¿verdad? Entonces Kc entre Kp Entonces acomodando esto sería así, ¿verdad? A ver Kc entre Kp Y eso vendría a ser 1 ¿Verdad? 1 Este pasa acá a dividir 1 Queda K1 entre RT A la variación de moles de gas Acomodando esto sería entonces 1 R se mantiene como constante Y la temperatura en Kelvin es 1000 Por lo cual acá sería 1000R abajo por el momento ¿Y a cuánto elevamos esto? A la variación de moles de gas Sería moles de gas Los son gases Moles de gas de producto 2 Menos Moles de gas de reactante Que es 3 2 menos 3 sale Menos 1 Esto lo elevamos a la menos 1 Bien Acomodando Usted sabe por su teoría de exponentes Que esto sube Para que el exponente cambie de signo Y Kc entre Kp Vendría a ser 1000R Esa sería la respuesta, muchachos Y la clave para esta pregunta sería la E Una pregunta directa, ¿no? No tan complicada como usted se da cuenta Ha sido rápido Bien Eso vino en la Uni el año 2001 Si lo quiere lo revisa Siguiente pregunta A ver Leamos lo que está en la pantalla Esta pregunta del examen de admisión de la Uni también Se ha presentado en el año 2000 Y nos dice Para la constante de equilibrio De la reacción que está ahí señalada Indique lo verdadero Y quiere que yo encuentre un vínculo Entre K y C Simbólicamente nomás A ver, muchachos Acá hay algo muy interesante Vamos a expresar aquí La variación de moles de gas A ver, ¿cómo se haría? Moles de gas de producto Menos moles de gas de reactante Con los coeficientes Resulta Que a la derecha Todos son gases A la izquierda también Todos participan Saquemos las moles A ver, acá es 1, 1 El balance está dado así Y resulta algo interesante Las moles de gas en ambos lados Es la misma cantidad 2 moles a la derecha 2 moles a la izquierda Cuando se cumpla eso La variación de moles sería 0 Moles de gas de productos Como 2 Menos moles de gas de reactantes Como 2 Se cumple que es 0 La variación de moles Y por su matemática simple Si esta variación de moles es 0 RT a la 0 vale 1 RT a la 0 vale 1 Por lo cual K y Kc son iguales Que cuando se cumpla esto Variación de moles de gas Es igual a 0 Se cumple que Kp Es igual a Kc Y la respuesta amigos Para esta pregunta Que ha sido muy directa Es la B Ya Tranquilamente Estas preguntas De examen de la UNI También se presentan En Villarreal En San Marcos Están a un nivel Asequible muchachos En esta pregunta 3 Ya hay que hacer Un pequeño cálculo Adicional a los Con respecto A los casos anteriores Ahí veamos Acá dice Si la constante De equilibrio Kp Para esta reacción Es 1,05 A la temperatura De 177 grados centígrados Determine Cuál sea el valor Del Kc A la misma temperatura Bien También es una pregunta De examen de admisión Vamos a ver Cómo se desarrolla Bien amigos Yo tengo acá El Kp Ya tengo este dato Me preguntan el Kc Y todo lo demás Lo tenemos acá escrito Es un equilibrio Gas Gas y gas Un equilibrio homogéneo Por lo cual Todos van a participar En eso Lo que se llama Variación de moles Del gas Bien Vamos a reemplazar Nomás Sería así Kp Sería 1,05 Igual Al valor Del Kc Que vamos a determinar A la temperatura De la pregunta ¿No? El R El R Siempre Va a ser En esta oportunidad Como ya hemos Planteado 0,082 Y la temperatura Tiene que estar En Kelvin Nos dan Como vemos 777 grados centígrados ¿No? Ahí lo está viendo usted Hay que sumarle La constante 273 177 más 273 Nos saldría 450 ¿No? Muy bien Sería 450 Kelvin Callao Sería el número Más sencillo De utilizar En el cálculo Pero ahí hay que operarlo A ver muchachos ¿Cuánto nos sale? Bien Haciendo los cálculos Respectivos El Kc Sería 0,028 Si vemos las alternativas No hay ese valor Hay que correr la coma Dos espacios 1,2 Y esto equivale A decir 2,8 Por 10 elevado A la menos 2 Bien La respuesta amigos Está ahí Sería La B Bien amigos En esta pregunta Nos plantea El enunciado Lo siguiente Para el sistema En equilibrio Ya Tengo acá un sistema En equilibrio Calcule el valor De la constante Kc A la temperatura De 500 grados centígrados Si las presiones Parciales En el equilibrio De los gases Son los siguientes Entonces la pregunta Es interesante Pero también No tan complicada Porque ya me están diciendo Que tengo datos Del equilibrio Usted no se olvide Que en el equilibrio Hay una mezcla De todas las sustancias Dentro del recipiente Y acá son gases Y cada gas Tiene un dato Llamado presión parcial Su presión individual Que acá tiene De cada gas En el equilibrio Su información Ya Entonces miren Como yo tengo Las presiones En equilibrio Puedo hallar Ahorita con eso El Kp Puedo saber esto De inmediato Y como me pide El Kc Ya lo puedo convertir Con la expresión Que tenemos acá Bien Entonces con los datos De la persona En equilibrio Que es dato Directo al problema Vamos a hallar Me parece La constante Kp Eso es lo que voy a hacer Ahorita Bien Vamos a Reemplazar Sería presión Del producto En el equilibrio Elevado al cuadrado Sería entonces 2,24 Por 10 Elevado A la menos 3 Atmósferas Es dato del problema Elevado al cuadrado Sobre los reactantes Y acá reactante Sería El nitrógeno Presión del nitrógeno En el equilibrio Aquí está el dato Elevado a la 1 Por la presión parcial Del otro reactante Que es el hidrógeno 0,928 Elevado al cubo Bien amigos Esto si se hace Con calculadora Una pregunta Examen de la uni Ya sabe Recalco por última vez Si bien en otra universidad Se puede dar así Pero con números Más sencillos De operar Haciendo el cálculo Respectivo Nos sale la constante Muy pequeñita Sale 0,00000 1,45 Ahí tenemos Nuestra constante Muchachos Kp Bien Ahora Con ayuda De la expresión Matemática Vamos a hallar La constante Que nos piden Que es el Kc Vamos a despejar Sería así Kp Ya lo tenemos Vamos a poner esto aquí 0,00000 0,145 Esto sería el Kc Que es la incógnita Por R 0,082 Por la temperatura En Kelvin A esos 500 grados centígrados Le sumamos 273 Y nos saldría 773 Kelvin Elevado a la variación De moles de gas A ver Veamos acá la ecuación Todos son gases Todos participan Mole de gas En productos 2 Mole de gas En reactantes 4 ¿No? 4 2 Menos 4 Sale menos 2 Esto se eleva En 3 muchachos A la menos 2 Bien Ahora sí Hay que operar esto A ver cómo sería El Kc Bien Esto Para que se vuelva Exponente positivo Pasa a dividir No se baja a dividir Estamos de acuerdo Ya sería 0,082 Por 773 al cuadrado Y luego pasa a multiplicar Acá Sería así Si estamos de acuerdo Por la teoría de exponentes Ese paréntesis Iría a dividir al Kc Y luego pasa a multiplicar A esta expresión A ver Multipliquemos muchachos Y la respuesta sería Kc es igual a 0,058 Esa es nuestra respuesta Muchachos Muy bien En esta pregunta Final Lo dice Que se tiene una mezcla De Tetróxido De Dinitrógeno Y de Dioxinitrógeno En equilibrio A 0 grados sentidos Y una atmósfera de presión De acuerdo a la siguiente reacción Es a ver amigos La reacción En equilibrio Va a ser esta de aquí Y dice que ya tenemos El sistema en equilibrio Yo sé que en el equilibrio Tengo una mezcla siempre De los dos De las sustancias Como acá hay dos Los dos están mezclados El sistema en equilibrio Tiene una presión total De una atmósfera Esa es la presión Esa es la presión de los dos gases reunidos Dentro del recipiente Una temperatura de 0 grados centígrados Ya Ahora nos dice Que en esas condiciones La presión parcial Del N2O4 Del tetróxido Es 0,8 La pregunta quiere Calculemos El valor de la constante Kc Bien amigos A ver Yo tengo acá Una reacción Llegado al equilibrio Tengo una mezcla De los dos gases En el recipiente Con esa información Allar el Kc Entonces yo tengo acá De inmediato Datos para ya La presión de cada gas La presión del primero Ya está planteado De este N2O4 Y como la presión De toda la mezcla En equilibrio Es una atmósfera Yo sé la presión Que tiene este gas ¿Por qué? Según la ley de Dalton La suma de presiones parciales Es la presión total De la mezcla Este es 0,8 Entonces a él le corresponde 0,2 Atmósferas Como tenemos En el equilibrio La presión de cada gas De inmediato Podemos hallar La constante Llamada Kp Bien Ahí vamos a empezar Para esta reacción En equilibrio Voy a hallar La constante Kp ¿Cómo sería? Producto arriba No Su presión Elevado al cuadrado Sobre el reactante Su presión del reactante Elevado a la 1 A ver De él vendría a ser 0,2 Al cuadrado Sobre el reactante Que es 0,8 Y ahí tenemos El dato del Kp A ver Calculemos cuánto sale Bien Y nos sale Amigos 0,05 Es el valor De la constante Kp Ya Pero a mí me piden El Kc Vamos a utilizar La presión matemática Bien El Kp Ya lo tenemos 0,05 El Kc Va a ser Incógnita Por El R Como todos sabemos Es 0,082 Y la temperatura En Kelvin La temperatura Es 0 grados centígrados Le sumamos 273 Y tendríamos Entonces la temperatura 273 ¿Verdad? Ya Elevado a la diferencia De moles Todos son gases Todos participan Mole del producto 2 Mole del reactante Gaseoso 1 2 menos 1 Sale 1 Elevado a la 1 Opinemos esto Y nos sale La constante Kc Y la constante Kc Muchachos Nos sale 0,0022 Buscando una alternativa Que sea El valor Hay que arreglarlo En la notación científica Corremos la coma 1, 2 y 3 Y vendría a ser 2,2 Por 10 elevado A la menos 3 Bien Esa es la respuesta Marcamos la clave La A